Eso estuvo bravo desde el 2002 al 2004, pero bravo dos años que no era balacera. Entonces eran dos grupos, el ejército, la autodefensa 2, el ELN 3 y la FARC 4. Coca la apoyaba a la guerrilla. Este puente a mirar era Coca. Y me acabaron las mejoras de café, de cacao, de plátano, no sembraban maíz ni frío, sino coca y coca. Y de pronto me obligaban a que tenía que colaborarles, yo me les prestaba, les daba mucha pena, pero nadie no puede, involucramos y yo era una persona campesina. Ya llegó un comunicado de que teníamos que salir todo. Más tarde arreglamos, ya lo que a salir los 14 familias. Aquí con la mera familia y la ropita mejor y fantástica. Los niños se han desplazado en el pasado porque esta área aquí fue muy afectada por la guerra. Y desde hace seis o siete años, la área está bastante caliente y la gente intenta recuperar su vida normal. Están los historias que queremos escuchar y la gente que queremos encontrar. Un viaje de meaning, que cambia nuestra percepción de la situación. Y en este caso, con Hildardo y su esposa Margarita, aprendimos lo que sucedió a ellos durante la guerra aquí en Colombia y cómo lo hicieron. Una idea que dio el gobierno nacional, donde se cambiara por cultivos ilícitos, donde hubiera que ver proyectos productivos para sentar cacao. Esta tiene ya buena condición. Esta ya está bien. Ya empezamos con donde Naciones Unidas, fue el acompañamiento. Tuvimos la asistencia técnica de ellos. Tuvimos las capacitaciones. Tuvimos el apoyo. El fruto. Es el fruto, ¿no? Y es de tan buena calidad que... ...y toma eso y fermenta por un día, metas las huellas para darse cuenta la hermosa, y puedes plantarla y es una perfecta cacao-hálicia. Ah. Y... ...deberá. Sí. Justa... No para comer la seed, pero... Es el fruto. Y él también. Para mí este proyecto es muy excelente. Estoy muy contenta porque con este proyecto pueden llegar proyectos donde beneficie a la gente. Más fondos. Más fondos. La idea de la fábrica típica es una familia que vive de una pequeña planta y una pequeña cantidad de tierra que se cuidan. Así que es el mejor ejemplo de que no necesitamos mucha tierra para mantener la vida de la familia. Y también en la harvester hay gente empleada para apoyar la harvester. Personas que son de turismo han estado acompañando aquí a nuestra asociación donde nos visitan la rinca por este momento están visitando la rinca y luego vienen acá a mirar el procesamiento de cacao. La rinca La oportunidad de viajar es ver estos tipos de iniciativas comunitarias y cómo podemos ayudar a ir en tours que apoyan el progreso sostenible. Y que nos ayuden a entender los desafíos en otras partes del mundo. A ellos muchísimas gracias por ese apoyo tan grande y esperamos que cada día nos traigan más personas para fortalecer el normal. Gracias. Gracias. Así que nos vinimos de las tierras de nosotros. Acabados. Con nada nos vinimos. Tengo caritas y tenemos tierras para trabajar. Gracias. 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 Si te gusta más videos de la experiencia de la vida de los viajes de la vida de los viajes de la vida de los viajes de la vida y si te gusta lo que te vean suscríbete a nuestro canal de YouTube de la suscripción de la suscripción a nuestro canal de YouTube de YouTube de la información y si te gusta el canal de YouTube de Frente de los viajes de la vida de YouTube de YouTube